La aduana interceptó un camión que transportaba un arsenal de armas y vannajaya. ¿Cuál es el informe oficial del ministro de gobierno? Gabriela, buenas tardes. Nos encontramos en este momento en la aduana de la Virgen de Cotoca, donde se ha realizado un importante trabajo, ya que se ha secuestrado un arsenal de armas. Y para conseguir más información al respecto, vamos a hablar con el ministro, el ministro Carlos Romero. Ministro, usted nos informa cuál es el trabajo que se ha realizado en este lugar. Sí, bueno, un saludo cardeal a través de la gentileza de UNITEL a los distintos televidentes a nivel nacional. Se trata de un cargamento muy significativo de armas de uso militar que han sido internadas de manera ilegal, camuflada, a territorio boliviano. El antecedente de todo esto es un envío de un cargamento en barco desde Miami, Estados Unidos, que ha pasado en diferentes países y puestos de control, como Puerto Rico, Callao en Perú, Arica en Chile, y ha ingresado a territorio boliviano por vía de tambo quemado. Ha llamado la atención que se haya utilizado una ruta tan larga y no una ruta más directa para el traslado de este cargamento y sobre todo la verificación a través de un sistema de escáner, de una detección técnica de escáner que daba cuenta de la presencia de armas. Estas armas habían sido escondidas en materiales como cartones, plastoformos, papel estañado, los mismos que inclusive se habían depositado en una plancha muy bien soldada, una plancha de fierro muy bien soldada, que estaba adherida a una maquinaria agrícola. No se extraña que haya pasado tantos controles sin haber sido detectada, pero una vez que el escáner detectó, se hizo una patrulla para hacer seguimiento al movimiento del container que llegó hasta Santa Cruz de la Sierra. ¿Pero cuál era el destino de estas armas? Precisamente Santa Cruz. Santa Cruz era el destino y los consignatarios que deben recoger esta mercadería son personas de nacionalidad boliviana. Además hay equipos de comunicación, celulares y otros materiales para ver si tienen alguna relación con la posible comisión de hechos ilícitos que probablemente se estaban planificando. ¿Se conoce el monto cuantificable de lo que se ha secuestrado? No, todavía van a hacer una verificación técnica la gente de las Fuerzas Armadas, pero son 34 armas largas y 41 armas cortas de fabricación norteamericana, rusa, serbia, checoslovaca, rumana y básicamente de estos países. ¿Quiénes participan de este trabajo de partir de ahora para adelante, ministro? Bueno, ya se ha puesto en conocimiento de la Fiscalía, también está trabajando la FELCC en coordinación con Interpol para la investigación correspondiente. Muy amable, ministro, ese es el informe desde la aduana que se encuentra en la Virgen de Cotoca, donde se ha realizado un trabajo muy importante con el secuestro de un arsenal que se encontraba en un container.